Muy buenas chavos, sean bienvenidos a un nuevo video de Star Wars Commander como rebelde y el día de hoy va a ser el día 4 de nuestro reto que hemos estado haciendo de no skins y lo que me sorprende es de que en cuestiones de defensas, la base normalmente casi se defendía con pura skin en la torreta de fuego rápido y aguantó, aguantó una defensa contra un tal Dark Vicious del equipo Victory Empire, aguantó el ataque pero pues, ¿qué les puedo decir? no sé ni cómo atacó, me gustaría checar la repetición pero el video se va a tratar de ataques no utilizando la skin, entonces vamos a atacar pero primero vamos a ver si nos podemos vengar de quién nos atacó y quién perdió, vamos a ver, no podemos, lastimosamente está conectado, no nos vengamos del que nos sacó 81, tampoco, bueno pues vamos a buscar partida, no sé cómo les esté yendo en el conflicto, yo como pues les digo he estado atacando, he estado perdiendo, he estado ganando, o sea no me he mantuvido como yo quisiera pero estoy entre el 30%, no quiero matarme haciendo los retos atacando con, bueno detrás de grabar no voy a atacar porque quiero ver que se siente estar sufriendo otra vez como en aquellos días que eran unas verdaderas verdaderas peleas en las cuales tú atacabas a tu contrincante y era cuestión de, ah tiré aquí la unidad, tiré allá la unidad y ahorita ya son el poderío, ya un chingo de aéreos y y ataco y mato y saco bases, en este caso se está perdiendo un poco la estrategia pero todavía algunos cuantos usuarios que todavía saben manejar estrategias y sacan muy buenas estrategias utilizando los skins, entonces eso es de agradecerse, el cuervo ay cuervito, ay, a ver espérenme, espérenme tantito ya, perdón es que me estaban llegando mensajes este, bueno, como se dieron cuenta, tenía yo activadas las habilidades porque este, hace rato me vengué de un güey que ya de plano me tenía hasta el tope porque me estaba atacando y reatacando y yo lo atacaba y él me volvió a atacar ya nos teníamos hasta el tope los dos y dije, no, ¿sabes qué? te voy a ocupar este, la maldita la maldita resmería y te voy a callar la boca era de un tal CC Clan, creo que se llama el equipo pero sí, ya me tenía hasta el tope, como sabía que no tenía yo nada de skins agarré y dije, ah va, te la voy a aceptar órale, una sin skins digo una con skins y lo terminé violando pero bueno, vamos a ver, ataque una disculpa por eso normalmente, a veces desactivo el WhatsApp para que no me lleguen los mensajes pero hay veces en las cuales se me olvida y lo dejo, o sea, lo dejo para que salgan las notificaciones pero ya lo voy a quitar para que solamente o no me interrumpan mientras estoy grabando porque pues sí es un poquito incómodo que salgan los mensajes o luego el celular como quiere utilizar tareas del WhatsApp y del juego a veces se traba o se alienta un poco entonces es lo que no quiero que se aliente chavos, como ya dije va a ser la primera base que encontremos y va a ser la primera base que vamos a atacar es un suicidio porque esta a parecer es una base nivel 9 si no mal me equivoco con mejoras de barracones y todo ese tipo de unidades pero vamos a ver que es lo que se que es lo que se puede hacer primero vamos a matar ese vamos a ver que es lo que salen ah, soldados no hay tanto problema ah, si todavía sacamos al opresor para que este mate a todo lo que vaya quedando sacamos a Luke Skywalker y comenzamos a atacar todos los alrededores para que este aunque ya saquemos ese ese 50% rompemos los caneladores de escudo ah, atacaron los caneladores de escudo de aquel lado vamos a atacar este no, Luke ¿dónde estás, Luke? chin activamos la habilidad de Luke es lo que les digo normalmente la nave esta casi no causa mucho daño como uno quisiera pero pues la tengo a nivel 5 así que todavía me dio hace daño a lo que son las unidades que se encuentran alrededor y también quema quema edificios entonces para no perder el opresor para tenerlo todavía en defensa lo vamos a guardar para este ay no ¿dónde van pesados? atacan el centro de comando chin todavía tenían las unidades del centro de equipos vamos pesados no, Luke no, Luke maldito y estúpido Luke vamos aunque sea el centro de comando no mames no mames ¿es neta? ¿es neta que no lo voy a destruir? ay, sí sí yo pensé que no ahí mueren Miss Halford allá arriba el opresor va a estar sufriendo un poco y aquí se viene el ejército de arañas uy, miren ese opresor me encanta el opresor porque como tiene esa habilidad como de mortero ayuda, ayuda demasiado lo malo de las arañitas que como son débiles contra los generadores de escudo no me lo pueden matar muy rápido ahí ya le quitan los generadores uy, uy, uy me lo matan me lo matan ya, ya, ya tranquilo, tranquilo tranquilo opresor no te van a matar no te van a matar como siempre ya saben la primera habilidad o bueno lo primero lo primordial o el primer paso que deben de hacer es matar en caso de que haya algún opresor matar a ese opresor para que al momento de que lances sus ataques no te maten a tus médicos ni a tus pesados porque tu fuerza principal son los pesados o los francotiradores en caso de que cambien de alguna o que otra estrategia y pues ya este depende de de cada quien cada quien tiene su estrategia normalmente hay algunos rebeldes que ocupan este mecánicos y este y hay otros que no ocupan mecánicos más o menos se avientan el ataque con puro con puro con puro ataque orgánico pero bueno otra ya tenemos guerra ya después de un tiempo un gran tiempo de no haber estado en guerra por fin vamos a poder estar en alguna bueno en una con planetas ya saben Takodana Dandoran y Tatooine que los vamos a tener para poder atacar a los a los imperiales del equipo el Ibrium no sé quién sea si los conocen o alguno está por aquí son estos vamos a tener una guerra contra ellos ya me donaron unidades muy bien por el equipo vamos a tener esperemos la ventaja de Takodana y eso este los ayudamos a destrozar y pues este pues nada chavos es más antes que nos vayamos les voy a dar un plus con otro video para que no se haga tan tan largo este mejor lo hago en otro video la la defensa se las voy a enseñar en el video de mañana para que no solamente sean ataques sino también tengamos defensas de la base sin las mejoras esperemos esperemos que haya aguantado bien o el jugador era mal jugador y nomás lanzó las tropas a lo tonto para entonces chavos espero que les haya gustado el video ya saben denle me gusta suscríbanse al canal para tener más información sobre actualizaciones que vengan a futuro sobre atacos locos sobre información de videojuegos e información de otras cosas voy a intentar editar videos de información de videojuegos no solamente de Star Wars Commander sino de otro tipo de videojuegos o de review de naves para saber cómo funcionaban las X-Win la A-Win la J-Win todas esas naves investigar sobre las naves que incluyeron aquí dentro del juego o otro tipo de cosas espero espero ese video hacerlo el Juggernaut que les había dicho no lo terminamos pero está todavía en desarrollo algún día no algún día espero enseñárselos lo más pronto que se pueda y pues nada tenemos planes para aquí para el canal no solamente de Star Wars Commander y ¿qué más les puedo decir? pues nada nos vemos en la siguiente con cosas nuevas juegos nuevos y ya saben que la fuerza los acompaña bye